Mi corazón no aguanta una batalla más En el amor me tocó ser el perdedor Y ahora llegaste tú Y mi mundo de sombra lo llenaste de luz Llegaste a mi vida en el mejor momento Curaste las heridas de este corazón Le diste a mi vida un soplo de aire fresco Y borraste de mí todo lo que pasó Y borraste de mí todo lo que pasó Y borraste de mí todo lo que pasó Llegaste y lo cambiaste todo en mi interior